Un espacio de conversación, análisis de la actualidad nacional, cartelera cultural que se comienza a vivir a partir de este minuto. Bienvenidos a Reflexiones Insulares. Reflexiones Insulares Reflexiones Insulares Así que para que usted tenga claro de que estamos grabando en día viernes. Nuestro primer invitado para esta segunda jornada de Reflexiones Insulares, un gran amigo, lo conocemos de hace muchos años, ancuditano, hoy día por razones laborales radicado en Santiago, en la cercanía, pero con muchas ganas de volver a su tierra. Voy a dejarlo a él, obviamente, que él se presente. Y darle la bienvenida a nuestro amigo Aliro Caimapo. Aliro, bienvenido a Reflexiones Insulares. José Luis, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al canal por abrir este nuevo espacio de conversación, que es súper importante en los momentos en que vive el país, es súper importante conversar, dialogar, encontrarse, buscar soluciones. Y muchas gracias a los vecinos que van a prender su televisor y van a ver a estos dos gorditos sesentones, conversando sobre la actualidad nacional y sobre la actualidad local, que es lo que siempre me ha interesado y es lo que son mis desvelos. Porque uno se va, generalmente los chilotes nos vamos, pero nunca perdemos la raíz y la conexión. Yo viajo, este último tiempo estoy viajando una vez al mes, cuatro días, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, por razones que después voy a explicar, pero estoy hace cuatro meses viniendo intensamente. Y el resto de los 19 años que estoy fuera de Ancú, con una conexión permanente y diaria con los ancubitanos. Ah sí, la verdad que es difícil desvincularse de esta zona, por las amistades, aunque suene extraño, por el clima, por el medio en el cual vivimos. Lo conversábamos antes de iniciar el programa, la tranquilidad que a pesar de todo lo que está sucediendo en el país, se respira en Ancú, de poder caminar tranquilo por las calles de esta ciudad. Y de eso vamos a conversar un poco, Aliro, tú que tienes hoy día una visión más amplia de lo que está pasando, porque estás en la zona, digamos, lo que es la región metropolitana, sus alrededores, de este, entre comillas, que es la moda llamarlo así, de este estallido social. Un estallido social que, desde mi humilde perspectiva, nace por distintas razones en las cuales, particularmente, creo que la responsabilidad está en la clase política de Chile. De esto de manera transversal, sin cargarle a nadie la responsabilidad en particular, sino que creo que todo, después del retorno de la democracia, de una u otra forma, han o hemos contribuido, los que estamos de repente metidos en la política, hemos contribuido a que esto haya sido así. ¿Cuál es tu visión hoy día desde Santiago, desde lo que te ha tocado vivir en la municipalidad en la cual hoy día estás trabajando como administrador municipal? Mira, José Luis, yo creo que lo primero es que existen en la ciudadanía, en los chilenos, legítimas demandas que los actores políticos no fueron capaces de responder, o no fuimos porque aquellos que hemos tenido responsabilidad de responder. Legítimas demandas a las cuales, efectivamente, la gente se sentía manoseada, menoscabada, vulnerada, en una serie de cosas. Todos, sin lugar a duda, la gran mayoría de los chilenos, cuando se plantearon estas demandas, sentían que algo de esos uno podía sumarse. Nosotros pagamos TAC, y pagamos TAC sin citar, porque en definitiva, al final del mes te llega la cuenta, uno pasa con su auto y corta. Yo, en algunas comunas que voy, tengo que pagar dos peajes para llegar a mi trabajo. Por lo tanto, el tema de las ISAP, el tema de las EFP, el tema de las cuentas de la luz, el tema de los contratos de la croniana, cuando uno contrata un crédito con el banco, yo tengo una casa que no es mía, es del banco, tengo que pagarlo hasta los 75 años. Entonces, efectivamente, había una serie de injusticias, pero que, en definitiva, los gobiernos, los gobiernos, mayoritariamente es de la concertación, si de aquí no hay que sacarle, nosotros hemos gobernado 6 años de los 30, 24 años ha estado la nueva mayoría, la concertación haciendo, no hicieron las cosas que definitivamente la gente se fue cansando. Por lo tanto, yo creo que las demandas son legítimas, y el Estado y las instituciones tienen que responder a las demandas legítimas de los ciudadanos. De eso no hay duda. Yo muchas de ellas las hago mía también, porque también soy parte de esos menoscabos que hemos recibido durante todo el año. Algunos con mejores condiciones para otros para enfrentarlos, que es otro tema. Pero eso después se transforma en un tema que de verdad, y las últimas declaraciones tanto del sector oficialista, del gobierno, los parlamentarios de oposición y oficialistas, han ido señalando que efectivamente el pillaje que tiene, o la delincuencia desatada que tienen las ciudades de la zona central, y las grandes ciudades de Chile, es incontrolable. Y es incontrolable porque en definitiva a Carabineros se les fue cercenando parte de sus funciones que son legítimas. Y efectivamente, yo administré una comuna, que es la Comuna de los Andes. En la Comuna de los Andes hay 7 bancos, los 7 bancos están destruidos, los entraron absolutamente. La última vez ingresaron al Hospital del Trabajador, los destruyeron completamente, quemaron la ambulancia completamente. Todas las farmacias del sector céntrico de la ciudad están destruidas. Los gastos que tiene esta comuna, que es como la comuna, es el doble de Ancuba, los Andes tiene 70.000 habitantes, el doble de su presupuesto. Casi 300 millones de pesos en daños al mobiliario público. Semáforos, bancas, contenedores de basura, semáforos, luminaria, luces peatonales, luces ornamentales de plaza. Y esa no es la gente que reclama legítimamente. Nosotros tenemos un equipo de seguridad importante. Nosotros en la municipalidad tenemos 50 cámaras. Uno ve efectivamente que son delincuentes. Son delincuentes que producto de este amarrado de manos que se le hizo en algún momento a Carabineros. Simplemente no puede. Lo que decía hace días atrás este oficial de Carabineros, también en la quinta región. ¿Qué hacer cuando los Andes tienen 70 Carabineros? 70 Carabineros para una población de 70.000 habitantes. ¿Qué hacer cuando saquean el supermercado 500? Y el turno que tiene Carabineros para enfrentar son 18. No es una posibilidad. No es una posibilidad si al final no puede estar peleando a combo. Entonces, yo conversaba en la calle ahora en la mañana con los vecinos que me encontré. Es un placer caminar por la ciudad con este nivel de tranquilidad. Mi señora Rosario trabaja a media cuadra de la Alameda, en calle Bandera, a una cuadra de La Moneda, en diagonal al Instituto Nacional. El centro de Santiago es una zona de guerra absoluta. Absoluta. O sea, uno va, yo no había ido a Santiago, al centro de Santiago hacía como un mes, fui esta semana, que recién pasó, el lunes y martes. Se respira el gas lacrimógeno, porque en la noche el gas lacrimógeno es la cosa que se utiliza. Entonces, de verdad, es preocupante. Yo creo que es preocupante. Yo creo que los chilotes tenemos que cuidar esta condición especial, porque nos conocemos todos, porque la gente sabe. En las ciudades más grandes la gente empieza a perderse. Se aprovechan más de una comuna a otra. Esta cosa del molde al robo es complicado. Pero yo tengo esperanza que efectivamente los pasos que están dando los actores políticos son súper... Ponernos de acuerdo en que reformará la Constitución, yo creo que es bueno. Yo creo que la Constitución... Puede que la Constitución actual sea buena o mala, pero hay un tema de legitimidad del inicio que hay que discutirla. Yo creo que si nos ponemos de acuerdo y sacamos una nueva Constitución, bien, hay que decirle a los vecinos, sí, de Ancoquitanos, es que las cosas que reclamamos con justicia, que deben estar, no están en la Constitución. No están en la Constitución. Yo reclamo porque, de verdad, cuando me jubile, mis condiciones de jubilación van a ser bastante más malas que las condiciones laborales que tengo hoy día. Yo creo que las ISAPRES ganan mucho más plata que yo estoy en una ISAPRES, que ganan más. Yo creo que los TAC, el precio que pagamos a los TAC hoy día, no corresponde a la realidad cuando lo licitó el presidente Lago. Entonces yo creo que los vecinos también tienen que tener claro que la carta fundamental es el marco legal, pero el resto son leyes. Yo creo, perdón, yo creo que eso es importante. Hay que hacer un proceso de información, tal como tú has dicho, para que la ciudadanía sepa exactamente qué encaja en cada cosa. O sea, pensar, por ejemplo, y estamos absolutamente de acuerdo, la Constitución del 80 es una Constitución que ya lleva cuánto, 40 años, o un poco más, algo así, 40 años. Bueno, la Constitución, la que nos regía anteriormente, era la del 25, pero legítima o ilegítima la Constitución del 80, para llegar a la Constitución del 80 se demoraron más de dos años y medio en la preparación de ese documento que es el que rige a este país hoy día. Por lo tanto, decirle a la comunidad, no, vamos a modificar la Constitución y la vamos a tener lista, por decir algo, en agosto del 2020 no es real. Porque hay todo un proceso de socialización que es lento, y en democracia con mayor razón todavía. Sí, sí, yo creo que José, sí que lo bueno es que hoy día los procesos de participación son mucho más amplios porque hoy día la gente puede tener canales de participación que antes no teníamos. Hoy día, efectivamente, en los ámbitos de las comunicaciones son mucho más expedites y podemos avanzar. Primero es la voluntad de que efectivamente ya estamos de acuerdo en que lo vamos a modificar. Después la gente podrá votar sí o no, porque lo primero que nos van a preguntar es si queremos modificar la Constitución, sí o no. Eso es lo primero. Y después entramos al tema de qué es lo que queremos modificar dentro de la Constitución y ahí, en el estudio comparado, cuando uno se mete a hacer ciertas cosas, fundamentalmente va en el tema de las garantías y los derechos. Las garantías y los derechos, que es lo que modificar. Yo, por ejemplo, soy partidario de que Chile se transforme en un país pluricultural. Tú y yo pertenecemos a etnia. Yo creo que de verdad nosotros debemos ya cruzar el siguiente paso y de verdad somos un país pluricultural. Somos chilenos, sí, de acuerdo, pero yo pertenezco a una etnia, tú igual y que en definitiva debemos reconocer esa pluriculturalidad que tienen los países. Yo estuve hace un tiempo atrás en Isla de Pascua y los pascuenses se sienten pascuenses y después chilenos. Bueno, ese es un tema clave. Nosotros tenemos que ver, yo hago clases en la Universidad del Desarrollo y hago clases sobre regionalización. Si queremos ser un Estado federal unitario, que es un tema importante, porque cuando uno plantea el tema de las regiones, los vecinos que aquí, que está fuerte el tema regional, uno debería pensar, ¿sabes qué? Tal vez debiéramos ser un Estado federal. Pero el Estado federal implica otras connotaciones, entonces presupuestos repartidos en forma más equitativa, distribución de... Entonces, ahí hay otra cosa que... Y después de los deberes y los derechos. Entonces, los deberes y los derechos también hay que... El Estado debe ser garante de una educación de calidad, pero debe garantizar, porque cuando yo tengo un derecho y que el Estado no me cumple, yo puedo recurrir en protección en contra de eso. Entonces, esas son las cosas, las líneas gruesas. ¿Sabes qué? Vamos a transformarnos en un Estado dividido en regiones, en provincias. Todo eso está ahí. Pero el resto, y se ha ido demostrando en la práctica, que cuando existe voluntad, voluntad, y por eso digo, por eso hago la diferencia de los 24 años de gobierno de la concertación de estos 30, 24 de la concertación y 6 de la derecha, no hubo la voluntad de nadie, ni de nosotros, como de derecha, los hayanos que hemos estado en el gobierno, ni la concertación los 24 años que estaba, porque al parecer el tema del subir las jubilaciones era factible. Hay que endeudarse, sí, hay que endeudarse. Por eso podemos llegar a una jubilación que eran 500 y hoy día puede ser 500 en el tema del salario. Sí, el tema de la jubilación de los adultos mayores sí puede ser factible solucionar, pero eso no está en la Constitución. Eso es materia de ley. Y la materia de ley, vi al presidente de la República de turno y la Cámara de Diputados y Senadores la aprueba. Entonces, si queremos que los adultos mayores tengan locomoción gratuita, no es la Constitución, pues ninguna parte dice los adultos mayores deberán tener... No, es una ley que dice, ¿sabe quién los adultos mayores cumplió los adultos mayores? No importando cuál sea la condición, podemos hacerlo en forma adecuada. Por lo tanto, yo creo que yo tengo fe, tengo esperanza, yo soy un católico practicante, rezo para que nos vaya bien, porque si no, nos vamos a ir a la punta del cerro. Y aquellos que somos más antiguos y vivimos experiencias traumáticas, no nos gustaría ir a la punta del cerro. Hay un sector de este país, también quiero decirlo con fuerza, hay un sector del país que quiere que nos vayamos a la punta del cerro. Quiere que nos vayamos a la punta del cerro. Y han incentivado para que nos vayamos a la punta del cerro. Pero yo creo que el país está maduro, está juicioso. Nuestro país, cuando uno tiene la realidad, la oportunidad de conocer la gran cantidad de los países de Latinoamérica, es un país de verdad con muchas ventajas compartidas con el resto. ¿Tenemos temas que hay que solucionar? Sí. Solucionemos. No, evidentemente. O sea, tenemos, como decíamos en alguna conversación, tenemos las espaldas como país para sostener todo un sistema. Pero tampoco lo podemos sobrecargar. Porque si no nos vamos a encontrar con esta cosa, hoy día un dólar donde el Banco Central tuvo que salir rápidamente al rescate porque se comienza a inflar y eso significa, valga la redundancia, inflación para el país. Entonces, bueno, hay una serie de temas y vuelvo a manifestar esto. Yo creo que es importante el que nos informemos cabalmente cómo se va a desarrollar cada paso. Mariarnos o quedarnos solamente con que el producto de la modificación de la constitución o una constitución en blanco, con foja cero va a solucionar todos nuestros problemas. No es tan así. O sea, hay una serie de pasos que tenemos que dar. Vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta vamos a conversar temas importantes de nuestra comuna, de la comuna de Ancud en la provincia de Chiloé. Espérenos un minuto y ya volvemos con Reflexiones Insulares. ¡Gracias! ¡Gracias! Reflexiones Insulares Bien, estamos de vuelta en esta segunda parte de Reflexiones Insulares hoy con un interesante invitado Aliro Caimá Poyarzo un vecino encubitano que está de visita ya de manera casi permanente ya no, prácticamente no es visita él nos va a contar qué hace hoy día en Ancud cuál es ese futuro que él nos quiere contar. Aliro, bueno, desde hace un tiempo ya te estamos viendo ya varios meses en la ciudad visitando a los amigos conversando ¿a qué se debe esta visita o esta presencia de Aliro Caimá Poyarzo en Ancud? José Luis, mira hace cinco meses más o menos dirigentes locales del partido me plantearon la factibilidad de prospectar la posibilidad de ser candidato alcalde por Ancud. analizamos este tema lo vimos conversamos con con el senador Moreira conversamos con la directiva regional del partido con la directiva distrital de la UDI y se abrió una ventana de ser candidato y hoy día oficialmente soy candidato de la UDI para las elecciones municipales del 2020 y es un hecho real estamos viendo si en definitiva la renovación nacional Evópolis o el PRI va a llevar candidatos porque en ese escenario eventualmente se podría abrir la posibilidad de algún tipo de primaria o algún tipo de alternativa hoy día formalmente soy el candidato que tiene la UDI espero ser el candidato formal de mi sector para las elecciones de octubre del 2020 y a raíz de eso tomé la decisión de empezar a acercarme con un cariz diferente les contaba a los vecinos yo vivo en Ancú siempre he vivido en Ancú tengo mi casa aquí habitualmente las vacaciones parte de mis vacaciones las paso acá mi hija vive aquí hace bastante tiempo mi hermana vive acá mi mamá hasta hace poco el mes de enero era una vecina ancubitana lamentablemente falleció a los 94 años por lo tanto mi conexión siempre ha estado yo soy un vecino para los que no me ubican perfectamente yo nací en el barrio La Arena tuve la mala suerte de perder la casa de mi mamá y la de mi papá en el terremoto del 60 mi papá era carabinero mi mamá costurera después nos fuimos a trabajar mi papá se fue a trabajar a Chacao primero después a Chaitén y de ahí volvimos cuando mi papá jubiló en Chaitén y nos radicamos en Fátima yo estudié en el seminario toda amistad básica y media hice kinder en el tiempo que había kinder en el colegio en la Inmaculada Concepción ya existía ya existía me desarrollé profesionalmente estudié en la Universidad de Chile en Osorno soy profesor de Historia y me desarrollé profesionalmente en una mezcla en el mundo público y privado trabajé en la Municipalidad de Ancú con el alcalde Domingo Cárdenas y con el alcalde Curherman y después fui a Santiago durante ya voy a cumplir casi 19 años 20 años y cumplí funciones en el mundo municipal trabajé en el gobierno del presidente Piñera fui al Ceremi de Desarrollo Social de la Región Metropolitana que es el cargo más importante que puede tener un funcionario público designado en la Ceremia para que los vecinos sepan el 60 casi por ciento 56 por ciento del presupuesto del Estado se gasta en Santiago y la función del Ceremi es evaluar esos proyectos con un equipo importante de profesionales fui Ceremi y después el presidente Piñera me invitó a ser asesor de él en el Palacio de la Moneda durante los últimos dos años de su gobierno y de ahí volví al mundo privado hago clases en la Universidad de Desarrollo y la Universidad Autónoma en posgrado me dediqué a estudiar durante mucho tiempo tengo tres magísteres a nivel nacional y un máster en España de administración estoy postulando un doctorado en historia para hacer completar mi parte de mi formación así que hago clases habitualmente los fines de semana de posgrado los viernes y los sábados en Santiago y en Concepción y trabajo actualmente como administrador municipal de hace tres años y diálogo en la Municipalidad de Los Santos administro la Municipalidad del alcalde Manuel Rivera un alcalde de la UDI que también conozco hace muchos años y vivo en Santiago y viajo todos los días 60 kilómetros para ir a trabajar pero mis viajes para Chiloé son fundamentalmente en esta cosa de tomar conocimiento he estado en reuniones con el mundo urbano con los sectores con vecinos de diferentes poblaciones de la ciudad el mes pasado hice un recorrido por la península de la Cuy visitando dirigentes vecinales hoy día la tarde sigo con ese proceso de conversar ver puntos de encuentro levantar una información ver lo que quieren me reunió con organizaciones sociales de la comunidad de Ancú con la Cámara de Comercio con otro tipo de agrupaciones con juntas de vecinos con dirigentes vecinales de manera tal con dirigentes deportivos para tener un diagnóstico para ver lo que podemos hacer y en qué podemos contribuir y en ese diagnóstico que dice hablemos de la comunidad organizada que dice la comunidad organizada de lo que está pasando hoy día en Ancú por ejemplo estamos hablando derechamente lo que es la administración municipal que está próxima a terminar su periodo yo lo primero yo lo primero que le quiero decir a los vecinos es que el estado a diferencia de lo que pueden pensar muchos el estado chileno es un estado rico tiene recursos para invertir en las comunidades cuando estas comunidades organizadas y organizadas a través de sus municipios son capaces de presentar proyectos yo ayer ayer recuerdo lo que decía José Luis estamos hoy día viernes esto fue el jueves miércoles y jueves que mi función de administración municipal presenté el proyecto de presupuesto al consejo municipal a la comisión de finanzas que era el consejo la municipalidad tenía comisiones y en este caso habían cuatro concejales en esta comisión de finanzas y les contaba ello los presupuestos nosotros administramos educación y salud ya no hay corporación por lo tanto está educación y salud que es un da en el departamento de salud y la municipalidad 13.000 26.000 30.000 35.000 millones es el presupuesto pero la municipalidad este año les contaba ello este año la municipalidad consiguió fondos externos de diversas fuentes de financiamiento por 12.000 millones es decir el estado el estado en su conjunto fuentes sectoriales otros ministerios tiene recursos para invertir entonces lo que uno echa de menos en el caso puntual de Ancú y los vecinos me preguntan son programas intensos de manera tal de que existe inversión el presupuesto de la municipalidad de Ancú es un presupuesto menor pero hay hay falencias grandotas y yo creo que mi impresión desde el punto de vista de dos visiones la visión de ser alguien que administra una municipalidad y la visión de alguien que hace clase de políticas públicas yo creo que aquí no hay una convergencia de los intereses de los ciudadanos que tienen legítimas demandas desde el punto de vista de la administración y la administración la administración está en otra y el ejemplo de estar en otra es esta decisión y que hoy día tiene complicado Ancú que es el tema de la basura que es un tema bastante grave porque vence el plazo el 31 de diciembre y hasta este minuto no se ha visto alguna solución al respecto sí yo creo yo creo que que es complicado porque los vecinos para que lo tengan claro la municipalidad ejerció una 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 atribución que es ponerle anticipadamente el contrato término al contrato de donde vertía su basura que es en Huicha nadie presionó para ponerle anticipadamente o sea la municipalidad la municipalidad se genera un autogol cerrando el vertedero no sé por qué no sé cuáles son las explicaciones no las tengo claras porque la cierra anticipadamente no teniendo la solución porque uno dice ya lo quiero cerrar porque efectivamente las condiciones del sector involucran de acuerdo es factible pero tengo que tener la solución de final entonces después el alcalde le echa la culpa a otros no si la decisión la toma él y convence al consejo con no sé qué argumentos para decir que voy a cerrar pero nunca tuvo la solución para donde depositar la basura y le generó un problema a todos los vecinos entonces eso es simplemente no tener planificación yo puedo tener legítimamente la intención de cerrar porque efectivamente quiero no seguir depositando la basura en Huicha porque todos los argumentos que pueden haber hoy día porque es un vertedero que no tiene autorización no tiene las autorizaciones sanitarias correspondientes de acuerdo todo eso es factible pero debo tener una solución y después complico la ciudad después le digo al gobierno regional que la solución son contenedores de basura donde tampoco hay un proyecto entonces el tema es complicado porque el tema de la basura es un tema altamente sensible yo por razones profesionales de la universidad viajé hace pocos días hace dos semanas atrás al Congreso Mundial de Panejo de Basura Sustentable en Europa un Congreso Mundial que fue en Italia a ver alternativas de basura en la universidad nos invitó a algunos profesores que nos interesa este tema a mí me interesa el tema ambiental en general cómo que hacemos para solucionar desde el punto de vista de clases y de posgrado yo le hago clases a administradores municipales a CERPLAC que son los en fin días en todo Chile los que después plantean soluciones y fuimos a ver y de verdad hay soluciones pero todas las soluciones pasan José Luis por la contenerización o sea en Europa hoy día tú aprietas un botón inscribes tu root y pesas tu basura y la depositas y te sale un voucher y tú con ese voucher al final del trimestre o del semestre o del año pagas la cuenta de la basura de que efectivamente pero si tú reciclas y pones en el otro los papeles en otra parte de los vidrios hay un voucher que te hace un descuento entonces efectivamente hay procesos fuimos a ver una solución inteligente de manejo de la basura en una ciudad que se llama Brechia que el ministro de la comuna tiene un vertedero y ellos incineran su basura con lo cual esta incineración de la basura permite que el alumbrado público y el alumbrado de plazas y de multicanchas que son el equivalente a nuestra multicanchas se financie gratuitamente con ese asunto y le entregan agua caliente producto de este mismo proceso a 200.000 habitantes o sea hay tecnología pero pasa por contenerizar entonces el municipio presenta un proyecto de contenerización que no funciona porque está mal diseñado está mal diseñado porque no es necesario contenerizar el 100% entonces claramente el municipio yo encuentro que a quien está administrando hoy día la municipalidad al alcalde y a su equipo le quedó grande la administración en Ancú para que los vecinos sepan la principal empresa de la ciudad de Ancú es la municipalidad una empresa pública es la municipalidad la mayor cantidad de personal la mayor cantidad de recursos humanos la mayor cantidad de infraestructura la mayor cantidad de remuneraciones pagadas a recursos humanos es la municipalidad no hay otra empresa pública ni privada en Ancú más importante que la municipalidad de ahí la importancia que en definitiva quienes administran las municipalidades tengan la capacidad y los conocimientos no solamente de quien dirige sino de los equipos y los equipos de confianza que ha tenido esta administración han sido malos uno podría haber no haber estado de acuerdo mucho con la gestión de Pablo Oso con la gestión de Soledad Moreno en el punto de vista político pero se veía se veía gestión del punto de vista de proyectos que es lo que le interesan a la ciudad Férico Kriger también hizo lo suyo y generó también un equipo de profesionales bastante importante pero ahora como nos diría los Chelotes está dando gotes en este partido el equipo del alcalde Gómez Sí y la verdad que es un tema preocupante para la comuna gravemente preocupante y vienen muchos más también adosados a eso tenemos el tema de la corporación de educación tenemos el tema de salud o sea hay un todo por eso preguntaba cuál era la sensación que la comunidad tenía en estas conversaciones contigo que desesperanza desesperanza y rabia y impotencia el alcalde Gómez pintaba para ser un excelente alcance yo le debo decir al alcalde Gómez que mi familia que la derecha votó por él votó porque habían visto que de verdad no haya sido buena la experiencia con Federico y gente que votó mi hija votó por él porque de verdad tenían esperanza de que las cosas se hicieran bien pero no se hicieron bien entonces la gente está aburrida la gente está dolida la gente se siente no atendida este problema de la basura en los sectores de Ancú es un tema serio si al final la basura tienen que mamárselo los vecinos guardar la basura en su casa uno o dos días o tres días o cuatro días y en algún momento el momento pic fue bastante más crítico entonces de verdad la gente le dio un cheque en blanco al alcalde Gómez pero él lo mal utilizó no hizo lo que se comprometió él habló mucho en sus eslóganes de formar equipos profesionales con la gente de acá hoy día los cargos directivos han sido todos cargos de gente de fuera entonces en definitiva yo creo que el tal debe el tal debe y lo terrible es que si pierde se va a ir y van a seguir los ancuitanos con los mismos problemas entonces yo creo que hay soluciones y por eso yo lo planteo de verdad hoy día este estado moderno chileno a pesar de los problemas que hemos hablado al comienzo en el primer bloque tiene recursos en infraestructura deportiva nosotros estamos presentando la construcción de tres canchas de pasto sintético en una ciudad porque hay formas inteligentes para hacerlo y hay en recinto deportivo estamos presentando ahora un polideportivo de 7 mil millones o sea en Q de verdad tiene espacios y cuando uno va a Castro uno dice ¿sabe qué? sí puede y uno va a Alcagua que es una comuna más chiquitita sí se puede ¿y por qué? buenos alcaldes buenos equipos profesionales y gente comprometida para el desarrollo o sea aquí distinto de lo que uno piensa si uno piensa blanco azul o rojo lo que tenemos que hacer es que Ancu funcione y buscar un modelo de desarrollo sustentable sostenido para que a los ancuitanos les vaya bien y no tengamos que hacer lo que yo tuve que hacer yo no me fui porque quise y los vecinos también tengan claro uno va porque tiene familia tiene que mantenerla tiene hijos que entran a la universidad que hay que mantenerlos que hay que educarlos que tienen un costo y uno tiene que buscar donde trabajar porque en definitiva en búsqueda de esa expectativa la gente se va y los chilotes en general hemos migrado siempre por razones laborales siempre en el siglo pasado nos fuimos a a comienzos del siglo nos fuimos a la zona de Osorno a la zona de Yanquihue porque mucho se habla de la colonización alemana pero en definitiva el trabajo y la mano de obra lo puso en los chilotes y toda la colonización del sur de Chile en la décima primera y décima segunda son chilotes que fueron a hacer que a buscar pega porque las condiciones laborales no estaban acá entonces yo creo que hay que mirar para adentro y ver que en definitiva si podemos tener futuro y si se puede hoy día efectivamente nos preocupa precisamente eso el futuro de la de la comuna tenemos una herramienta súper importante como lo es el turismo no le hemos hincado el diente como corresponde digamos aquí durante mucho tiempo y es el momento de hacerlo las condiciones están dadas tiene su propio capital Ancú indudable tenemos muchos temas para conversar que en media hora no nos va no nos va a alcanzar así que esperamos tener pronto también al Iro conversando con nosotros en reflexiones insulares analizando nuestra comuna y lo vamos a hacer también con otros actores de la comuna de tal manera que usted también tenga una visión amplia de lo que está sucediendo hoy día en Ancú queremos agradecerte al Iro tu visita de esta oportunidad sabemos que tiene muchas actividades por desarrollar durante este fin de semana vas a estar de vuelta en el mes de diciembre me imagino así que ahí tendremos la oportunidad de conversar nuevamente nosotros tenemos como tradición recomendar algún libro en esos espacios de tiempo que algunos puedan tener en el día de hoy yo les quiero recomendar este texto que es una novela se llama El Código Secreto de un autor nacional Waldo Parra él es abogado y la verdad que ha escrito toda una saga en torno a varios temas que tienen relación con la etapa de la independencia de Chile tiene un libro que se llama Amazones y Libertadores entre otros se lo recomiendo digamos como lectura de entretención es una novela liviana no va a encontrar aquí ningún misterio en particular es más o menos como el estilo de Dan Brown pero es una lectura entretenida se va a encontrar con pasajes ficticios también de la vida de José Miguel Carrera en este texto así que usted puede alegrarse un rato a pesar de todos los problemas leyendo este libro están las principales librerías de Ancú y en general en Chiloé reiterar nuestro agradecimiento y darle un par de minutos al libro para que se despida de nuestro programa de esta vuelta de reflexiones insulares José Luis muchas gracias a ti por la invitación al canal por esta invitación y invitar a los amigos ancuvitanos a que reflexionemos que la solución de nuestro país es la paz reflexionemos que el entendimiento la conversación son los caminos para llegar a acuerdos uno tiene que ceder siempre cuando uno pacta con alguien son sesiones mutuas por lo tanto invitar a eso segundo es que veamos el futuro de Ancú con esperanza yo creo que hay que buscar hay que ir a votar hay que involucrarse en estos procesos la gente que reclama y que no participa en los procesos democráticos de verdad yo lo encuentro bastante usando una palabra chichota bastante penca la invitación es que efectivamente que en definitiva participen y manifiesten su intención yendo a sufragar en la oportunidad yo quiero hacer una invitación a que trabajemos en conjunto Ancú de verdad lo vamos a tener que construir todos Ancú debe ser una ciudad pujante como lo fue en otro momento hay que buscar la forma como nos desarrollamos muchas gracias José Luis muchas gracias al canal por la invitación gracias Aniro muy bien nos encontramos entonces la próxima semana en reflexiones insulares en la isla grande de Chiloé desde la llave de los mares del sur hemos compartido una nueva jornada de reflexiones insulares chiloé 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 chiloé